Ha arrancado en Panamá una cumbre de ministro del hemisferio sobre migración, a la cual asistió una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Esta reunión ministerial sobre migración dará seguimiento a un acuerdo, a un encuentro celebrado el año pasado en Colombia, donde los países asumieron el compromiso de abordar las causas de la migración irregular. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, dijo recientemente que dicha reunión también sirve de antesala a la Cumbre de las Américas a celebrarse en junio. Uno de los temas que domina el ámbito migratorio en la actualidad es que el gobierno de Joe Biden va a derogar en mayo la medida sanitaria conocida como Título 42.